Bienvenidos y bienvenidas a especiales 15 UCR en esta edición especial con motivo de la undécima edición del Festival Internacional de Cine de Costa Rica. Estamos el día de hoy con el abogado e investigador Michel Salazar. Vamos a conversar desde políticas públicas hasta el panorama cinematográfico actual. Michel, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación al canal, también al Centro de Cine de Costa Rica y al Festival por invitarnos como organización. Estamos muy felices de regresar luego de estar un tiempo alejados de Centroamérica y en especial de Costa Rica, pero de venir a compartir novedades sobre el mundo cinematográfico y audiovisual americano. Gracias por la generosidad. Michel, vos también estudiaste cine o tenés una cercanía con la cinematografía, así que vamos a empezar con un ejercicio cinematográfico, un ejercicio de guión. Nos imaginamos un personaje en esta entrevista. Este personaje está viendo Canal 15 en estos momentos, ya sea por la señal abierta o por la plataforma de OTT que tenemos, UCRQ.tv. Y está viendo este programa y se pregunta por qué la gestión cultural o las políticas públicas de la cinematografía tendrían que ver algo conmigo. ¿Qué le dice Michel como investigador, como abogado y como persona vinculada al cine a nuestro personaje de este guión que estamos construyendo? A este personaje le vamos a llamar María. ¿Qué le decimos a María? ¿Por qué esto tiene que ver con ella? ¿Qué tal María? Primero espero que estés bien. Y en segundo lugar, mira, como en el cine hay gente delante de la cámara y detrás de la cámara para hacer una película. Y los que hacemos políticas públicas somos también esas personas detrás de la cámara, ¿sabes? Que estamos en el backstage, pero muy al fondo, garantizando que haya toda una serie de condiciones para que la película se pueda hacer. Desde producción, desde mucho antes de que sea de la película, desde que puedan estudiar cine, desde que puedan ir a un festival para luego interesarse en el cine y terminar en esa película, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es importante, ¿no? O sea, en el sentido de que en esta imagen, que espero María la esté interiorizando, en las que hacemos políticas públicas, estamos creando toda esta atmósfera alrededor para que la película, el festival, la escuela de cine se pueda crear y continuar. Y por eso es importante, ¿no? Bueno, con esta explicación a mí me queda claro y me imagino que a nuestro personaje ficticio, María, también. Lo explicas como un andamiaje del ecosistema audiovisual. Sí. Pero no solo ese andamiaje, sino decías un poco la atmósfera, lo que está alrededor. Está igual. Este, hablamos como del andamiaje. ¿Por qué son importantes las políticas públicas? Eh, particularmente en lo cinematográfico. Sí, en el cine audiovisual existe este término del ecosistema audiovisual. La actividad cultural como ecosistema implica que, como en un jardín, con un lago, que si tú pones más agua en el lago, eso va a influenciar en todo el jardín. Y la misma idea se traslada al audiovisual. Si nosotros tenemos un programa de formación, la persona luego va a poder o se ve en una película, en un festival, especializa en preservación, etcétera. Y una vez que esta persona, digamos en este ejemplo, hace una película, luego esa película se tiene que preservar. Luego de que esa película se preserve, las personas lo van a ver después y después puedes volver a crear otra película y se repite como un círculo, ¿no? Entonces, por eso usamos mucho a la imagen del ecosistema. Eh, por tal motivo, las políticas públicas están pensadas para poder proteger, desarrollar y cuidar ese ecosistema y al mismo tiempo fomentar, o sea, ese endemiaje que todo se desarrolla constantemente, ¿no? Y por eso son importantes, ¿no? Y ya en términos legales, eh, principalmente está hecho para asegurar una oferta cultural diversa, ¿no? Y en ese sentido de construir una industria que sea cultural, pero que al mismo tiempo sea inclusiva y diversa, ¿no? ¿Quién se hace cargo en un país de asegurar una industria cultural diversa? Uff, todos, ¿no? En primer lugar, todos participamos en el ecosistema audiovisual, desde ciudadanos, gestores culturales, desde consumidores y demás. Pero ya desde el lado en el que más trabajo, que son las entidades públicas, el principal agente que promueve el ecosistema audiovisual y que se hace cargo dentro de estas políticas públicas son los institutos de cine, que van a variar dependiendo del país. En el caso de Costa Rica es el centro de cine, en el caso de Perú es la dirección de audiovisuales, el Ministerio de Cultura, en el caso de Nicaragua es la Cinemateca Nacional porque es la principal entidad pública y van a ir variando de denominación y también van a ir variando de, digamos, estructura y de poder porque al final en caso de España el Instituto de Cine Audiovisuales es una entidad autárquica, independiente, con cerca de 56 millones de euros de presupuesto y en el INCA es una entidad que tiene una red nacional descentralizada de fomento de cine audiovisual. Entonces, nosotros llamamos Institutos de Cine Audiovisual porque es como un término que creo que se entiende universalmente, ¿no? Y con ellos somos con los que no trabajamos. Ok. Cuando María, nuestro personaje ficticio y al cual dejaremos en este bloque y abandonaremos, se pregunta qué tiene que ver este Instituto de Cine y por qué es importante que el Estado se involucre, además de los otros agentes que ya mencionaste, porque claramente ese ecosistema no puede hablar nada más de lo estatal, pero cuando hablamos de lo estatal, ¿qué tienen que ver estos institutos con ese producto audiovisual que María consume? Con esta película, con la película que está viendo en el cine, en la plataforma, la serie nacional que le gustó, ¿dónde está el punto de vinculación? Claro, el cine y el audiovisual es una actividad que construye una identidad, ¿no? A través de lo que vemos en pantalla, digamos, una serie que tú y yo ya hemos visto muy jóvenes, luego sobre eso vamos a poder conversar, ¿no? Entonces, vamos a tener algo en común. El cine audiovisual genera eso, genera que mañana también luego pueda viajar a otro país y que si esa persona ha visto en esa película que yo, entalar un diálogo. Quizás suene poco importante, pero el hecho de tener una posibilidad de comunicar con alguien, de compartir algo con alguien, ya genera un criterio mínimo de reciprocidad, de poder como conectarnos en palabras más simples. Y luego si lo hacemos con 10 personas o 15 personas, vamos a construir una idea más grande de identidad nacional, ¿no? Entonces, el cine genera eso, diálogo, conexión, representatividad. Y en algunos países esa representatividad es un derecho, el derecho de las audiencias que hoy en día se regula en México, en Francia, etc. Por eso para María es importante poder acceder a un producto, un contenido audiovisual con el cual se pueda sentir identificado, ¿no? Michelle, sobre ese amplio espectro de ese derecho a una identidad, a una cultura, a una producción cultural, vamos a hablar en el próximo bloque de Especiales 15 UCR. Quédense con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial de Especiales 15 UCR. Estamos en la undécima edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine, hoy con la presencia de Michelle Salazar, investigador, abogado... En cine y audiovisual. En cine y audiovisual, exactamente. Muchas gracias, Michelle, por estar acá con nosotros. Conversábamos antes de la importancia de que las audiencias, que la ciudadanía tenga esta posibilidad, tenga este derecho, que inclusive legalmente en algunos países se considera como un derecho a acceder a contenidos audiovisuales, a acceder a contenidos culturales. Podríamos estar hablando de teatro, plástica, pero en este caso hablamos de una expresión que es fundamental en nuestros tiempos y es la narrativa audiovisual, la narrativa cinematográfica. ¿Por qué es importante y cuál es el antecedente que determina esa importancia? ¿Cuál es como el marco jurídico que uno podría decir que nos ha llevado a este momento de trascendencia del audiovisual y de acceso? Sí, claro. El acceso a la cultura es un derecho que constitucionalmente se ha teorizado mucho, principalmente gracias a la influencia de los países europeos, en Italia o Francia, donde las industrias culturales fueron muy relevantes. Y de ahí la discusión jurídica se trasladó a América Latina, donde el derecho a la cultura se fue, usando un término legal, constitucionalizando, ¿no? Porque las constituciones han variado mucho y la forma en cómo se ha llamado principalmente la cultura, también se ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Porque al comienzo eran las artes, pero luego de las artes eran las bellas artes y luego aparece el cine, ¿no? Como una creación más contemporánea, no tan lejana. Entonces tomó tiempo para que el cine entrase a tener un lugar dentro de lo jurídico y hoy en día es muy predominante, ¿no? La ley más antigua con la que trabajamos en la CASI es la ley argentina de 71 más o menos, en el cual ya establece el cine audiovisual como no solo una industria cultural, sino como un sector clave dentro de la organización del Estado. Y es algo que no lo tienen otras artes, otras industrias culturales. No hemos visto, no es muy conocido en la ley de teatro, no es muy conocido en la ley de la pintura, ¿no? Pero el cine audiovisual está regulado en casi todos los países ciberamericanos, excepto en Guatemala, El Salvador y Costa Rica, digamos, tampoco tiene una ley completa, tiene una ley de incentivos, entonces eso ha permitido, ¿no? Que el cine audiovisual hoy en día ocupe un lugar muy interesante dentro de la ejecución de la agenda política. En el tema de lo político, aunque en la primera mitad del siglo XX no existieran políticas claras, regulación, pues, sobre la cinematografía, vimos como las grandes potencias en conflictos bélicos, en conflictos internacionales, utilizaron el cine como una forma de propaganda. Estaba Estados Unidos teniendo incentivos, recuerdo películas de Disney que ahora podemos ver en el histórico, con el pato Donald luchando contra Hitler, por ejemplo, o en el otro bando a Lenny Riefenstein haciendo documentales. Entonces, la propaganda es algo que se estudia mucho. Entonces, ya se entendía desde ese momento estas potencialidades, esos niveles, cómo funcionaban. Ahora bien, viniendo a nuestro continente, viniendo a nuestra región, hablando de las carencias y retos, pero también de las potencialidades que tenemos, hablaba del caso de Costa Rica. Tenemos el caso de una ley de atracción fílmica y decías que le falta una parte. Sí. ¿Qué le faltaría a un proyecto que pueda ir creciendo? Tal cual. O sea, cuando hablamos de regulación en temas de cine, lo primero que hay que hablar es de una ley de cine, ¿no? Una ley de cine no es solo una ley de incentivos, es una ley que busca estructurar diversas medidas para proteger lo que hablamos en el primer bloque, un ecosistema audiovisual. Medidas para la formación, medidas para el fomento de la producción, pero también para la gestión cultural, la investigación, la preservación audiovisual, la promoción de obras en el extranjero, la distribución en salas alternativas, en salas comerciales. Entonces, es una ley que piensa en todo ese ecosistema, en el fomento de todas sus actividades que les he comentado y en también la creación de otras instituciones, más allá del Instituto de Cine que puedan ayudar en esa promoción, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que completar, ¿no? Nosotros podemos tener incentivos como lo tiene Costa Rica o podemos tener solo un fondo como lo tiene Perú y no tiene incentivos de ningún tipo y no tiene escuela de cine y no tiene Cinemateca, ¿no? Entonces, cuando hablamos una ley de cine, hablamos de crear todo este sistema que he enunciado y en ese sentido a eso es lo que acabamos de aspirar cuando hablamos de este tipo de normas, ¿no? A crear todo este sistema. Ok. Y actualmente, para la gente que nos está viendo en casa, este programa está siendo grabado en octubre del 2023. Costa Rica ya cuenta con una ley de incentivo y ese incentivo es para la atracción de filmaciones extranjeras y sobre esa atracción hay un beneficio para la productora internacional, la productora externa que viene de Costa Rica y ya está determinado que una parte del IVA, del Impuesto al Valor Agregado, que ingrese sobre esa producción va a ayudar al Fondo de Fomento Nacional. Así es. Pero eso es básicamente una parte de un modelo que debería complementarse con las otras partes que vos comentaste que son fundamentales. Formación, financiamiento, conservación del patrimonio. De eso vamos a hablar más adelante y vamos a hablar también de un marco un poco más amplio, que es el de la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de la CASI, de la cual vos nos contarás un poco más. Quédense con nosotros. Estamos hablando con Michel Salazar en el marco del CRFIC 2023. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales 15 UCR. En esta ocasión, celebrando el Festival Internacional de Cine de Costa Rica en su décima edición, el CRFIC. Estamos el día de hoy con Michel Salazar hablando de políticas culturales cinematográficas. Sí. Michel, estuvimos hablando previamente de identidad cultural, políticas de incentivo, de un marco para explicar por qué son importantes para la población, para la ciudadanía, que hayan marcos referenciales jurídicos nacionales para el incentivo y la existencia, la sana existencia de producción cultural, una industria cultural, o lo que ahora le llaman una industria naranja, que se ha puesto de moda ese concepto. No sé si estoy muy satisfecho con el concepto, pero sé que se utiliza mucho. Vos participaste activamente en la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Cinematografía, la CASI. Por favor, contanos y contale a la gente que nos está viendo en casa qué es la CASI, qué es lo que está haciendo y cómo se vincula Costa Rica con la CASI. Sí. Bueno, la CASI es una organización internacional de ámbito iberoamericano que trabaja, representa y dialoga con los Institutos de Cine y Audiovisual de Iberoamerica, que son todos los países latinoamericanos, y adicionalmente a eso participan España, Italia y Portugal. Entonces, nos reunimos dos veces al año, todos los países, para poder discutir, analizar, reflexionar, y plantear soluciones a distintos fenómenos que pueden estar sucediendo en el cine y en el audiovisual, y que pueden ser locales, pero que también pueden ser, digamos, iberoamericanos. Entonces, no hay problemas como los retos de la distribución y de exhibición, como la promoción e inclusión del género en una variable hombre-mujer y en la comunidad LGTB, y la variable de diversidad cultural dentro de la estructura de las políticas del cine y el audiovisual, que en ese sentido no es solo un problema de un país, sino un problema de 23 países, algunas veces, ¿no? Al mismo tiempo, cómo estandarizar los criterios de coproducción, por ejemplo, es un tema que dialogamos mucho, o cómo fomentar la suscripción de acuerdos bilaterales. Esos temas son un ejemplo de la diversidad, tanto a nivel de temas culturales, sociales, económicos y políticos y legales, que forman parte de la agenda de la conferencia, ¿no? Principalmente tenemos cinco ejes, que es el de género y diversidad, que luego viene el eje de fomento del cine audiovisual, el eje de lo que es la regulación y estrategias para la integración, el eje de la distribución y circulación, y el eje de la formación. Entonces, esos cinco temas son los temas prioritarios que la conferencia ha establecido para que se discutan permanentemente, creándose comisiones fijas de trabajo, cada una liderada por un país. Y en ese sentido, que forma parte ya de la discusión, no solo de los directores o presidentes de los institutos, sino también de los técnicos encargados de estos temas dentro de cada organización. Costa Rica forma parte de la CASI, es un país muy activo, que es parte de la comisión de formación, parte de la comisión de distribución y circulación, participando de las muestras que hemos venido realizando, de las discusiones que tenemos sobre estos temas. Y en ese sentido, estamos muy agradecidos de estar acá. De hecho, hubo una reunión de la CASI, de todos los institutos de cine aquí hace ya muchos años, y por eso también estamos felices de volver a estar en el festival y de mantener un diálogo, ¿no? También Costa Rica ha sido muy activo en las discusiones sobre género de diversidad, sobre coproducción, tanto así que Costa Rica actualmente también forma parte del comité ejecutivo, que es como este consejo directivo de una empresa, del programa Ibermedia, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con Ibermedia porque es un fondo al cual le damos el respaldo jurídico y administrativo, ya que la CASI regula la coproducción a nivel iberoamericano, e Ibermedia es un fondo de coproducción. Por eso es que tenemos una alianza muy fuerte con ellos, ¿no? Y bueno, venimos trabajando en crear una industria cultural cinematográfica y audiovisual inclusiva y diversa, ¿no? Y balancear todos estos ejes. Mencionabas la relación de la conferencia con el programa Ibermedia, y para la gente que no lo sabe, el programa Ibermedia ha sido uno de los programas de fomento a través de incentivos, de fondos para la cooperación de coproducciones internacionales, en los cuales Costa Rica ha sido beneficiario ya casi por 20 años, no sé si es el número exacto, pero ha sido una metodología muy importante para los países más pequeños de la región, porque con un aporte de aproximadamente 100 mil dólares, Costa Rica recibe entre 200 mil y 300 mil dólares de vuelta, que son invertidos directamente en películas de coproducción internacional. Este es un modelo que para Costa Rica, antes de existir fondos propios, fondos nacionales, como el FAUNO, que es el Fondo del Centro de Cine para el Fomento del Audiovisual Costarricense, era lo único que teníamos. Tal cual. ¿Cómo es el panorama y cuáles son las áreas de mejora para un programa como Ibermedia? Sí, mira, antes de pasar a responderte cuáles son las áreas de mejora, esa situación que mencionas, sigue ocurriendo en Guatemala o en El Salvador, donde no hay una ley de cine, donde Ibermed es el único fondo, ¿no? Entonces eso habla mucho de la importancia de la necesidad de mantener un programa de este tipo, y es los retos que plantea, porque en un país donde no hay ley de cine, donde no hay un fondo, hay que sustentar por qué aportan a un fondo iberoamericano superior, digamos, algunas veces se ve como extranjero, foráneo, ¿no? Entonces Ibermedia es un programa muy importante hoy en día para estos países, igual lo es para Bolivia donde no hay un fondo todavía aplicado, entonces es importante la existencia de estos programas. Mantenerlos ha sido todo un reto, por lo que he mencionado, que es también un sustento que hacen todos los otros países. Así que Ibermedia ha tenido este éxito en coproducción, como tú dices, pero también en desarrollo, tiene una línea de desarrollo de series, aparte de ello, y una línea para iniciativas de formación. Así que es un programa mucho más completo, ¿no? Busca ir más allá de sobre la producción y abordar esas otras etapas. A veces empieza el programa como el fondo, y realmente es un programa más amplio. Es un programa más amplio. O sea, creo que con esa iniciativa, ¿no?, de integrar el espacio visual iberoamericano, un poco como la línea de la Casi, y ha logrado muchas cosas, pero también en Ibermedia y en muchos espacios públicos o festivales se ha hablado de también los nuevos retos que hoy en día requiere la sociedad, el mundo del cine audiovisual, del apoyo a la distribución y circulación de contenidos, ¿no? Y también del aumento del costo de la producción. Entonces, se habla mucho de la necesidad también de aumentar los premios Ibermedia, etc., ¿no? Entonces, es una discusión permanente la que se tiene, pero principalmente esos son los dos retos, porque hay que entender que también en Ibermedia está Italia y está España, que tienen otros costes de producción muchísimo más altos que América Latina, entonces se busca lograr un equilibrio entre todos. Pero el espíritu de Ibermedia es priorizar la integración, el diálogo, y ver cómo sacar adelante este tipo de iniciativas y cómo afrontar estos retos. Muchas gracias. Michelle, muchas gracias por la explicación generosa, súper clara que nos has dado de los diferentes temas que hemos hablado el día de hoy. Nos quedamos sin tiempo, podríamos conversar un poco más. Invitamos a la gente que nos está viendo en casa que visiten este contenido y visiten otros contenidos que tenemos en relación a esta edición del Festival de Cine. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti Ivan, ha sido un placer compartir con ustedes y con el Festival y con el Centro de Cine estas novedades. Bueno, Canal 15 es tu casa, estás cordialmente invitado. Gracias. Y a ustedes que están viéndonos, muchas gracias. Continúen con la programación de Canal 15 o sigan viéndonos a través de nuestras diferentes plataformas. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.